Padre nuestro, aleluya, oh mi Abba, Padre, tú que estás en los cielos de los cielos, santo, santo es tu glorioso y eterno nombre. Padre, venga a nosotros hoy tu reino, aleluya, hágase en nosotros tu voluntad, de la misma manera como es en tu reino, se ha hecho en nuestras vidas, en la vida de toda nuestra familia. Y el pan nuestro de cada día, que es tu bendita y eterna palabra, danos hoy y perdónanos, de la misma manera como también nosotros ya perdonamos a los que nos ofenden. No permitas tú, Señor Eterno, que nosotros caigamos en la tentación de la duda, del miedo o del temor, mas tú, tú, oh Rey de toda gloria, líbranos de todo mal, de todo mal, a nosotros y a nuestros hijos, a nuestras hijas, porque tuyo es el reino, sí, tuyo, oh Padre Eterno, es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que tu reino sea revelado a nuestros hijos, a nuestras hijas, que tu reino sea revelado a nuestra familia, a nuestros hermanos, hermanas, a las familias en nuestra ciudad, a las familias allí en tu ciudad, que ellos aún en el sueño de la noche reciban revelación de lo que el Eterno ha preparado para sus vidas. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, hablo bendición sobre tu vida.